Durante muchos años, Elizabeth Gutiérrez y William Levy fueron una de las parejas más sólidas y famosas del ambiente artístico. El largo romance que mantuvieron por décadas los puso en el foco de la atención mediática e hizo que los millones de sus seguidores estén interesados en todo lo que pasaba en sus vidas cotidianas. Fue grande la sorpresa del público cuando, a comienzos de este 2022, la exitosa dupla anunció su separación a través de las redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha dado ninguna explicación de la ruptura, el motivo más mencionado han sido las múltiples infidelidades de William. La pareja había pasado por tres separaciones previas, pero siempre lograban resolver sus diferencias. Sin embargo, tal parece que esta última separación será definitiva, ya que Elizabeth se cansó de tolerar los amoríos del galán cubano. Además, la actriz ya no tiene sentimientos por el padre de sus hijos, pues está profundamente enamorada de otro hombre, con quien inició una relación hace aproximadamente cuatro meses. Suscríbete a nuestro canal Más que Telenovelas y pulsa la campanita de notificaciones antes de saber quién es el hombre que le robó el corazón a Elizabeth Gutiérrez e hizo que se olvidara por completo de William Levy. Gracias por tu interés en nuestro contenido. La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez solo queda como un recuerdo de casi dos décadas juntos, en las que hubo de todo. Mucho amor, discusiones, infidelidades, momentos de alegría y, principalmente, dos hijos que fueron el fruto de todo lo bueno. Pese a ello, la pareja de actores tomó caminos distintos, dejando atrás una curiosa historia de amor que sigue despertando el interés de los medios y del público novelero. Los artistas se conocieron cuando eran muy jóvenes y aún no tenían la fama de ahora. Su primer encuentro se dio en el 2003 en un reality show de Telemundo llamado Protagonistas de Novela, en el que ellos y otros inexpertos actores buscaban la oportunidad de formar parte de alguna producción. Si bien ellos no ganaron más que su amor, las puertas en la actuación no se les cerraron. Gracias al hecho de que eran muy guapos y talentosos, tanto William como Elizabeth lograron convertirse en grandes estrellas. El galán cubano tuvo varios protagónicos en Televisa hasta que decidió retirarse temporalmente para hacer el crossover al mercado americano. El año pasado, él regresó a las telenovelas con un protagónico en Telemundo y actualmente se encuentra grabando una serie para Netflix. Elizabeth alcanzó la fama por sus protagónicos en Telemundo, pero optó por alejarse del medio artístico para dedicarse a su familia. Otra razón de su retiro, de la cual nunca quiso hablar públicamente, fueron los celos desmedidos de William, quien no quería que ella estuviera en brazos de otros hombres, ni siquiera en la pantalla chica. Mientras por un lado no dejaba de hacerle escenas de celos a su hermosa esposa, por otro, el actor le ponía el cuerno con cada mujer que se le cruzaba por el camino. La prensa amarillista destapó muchos de sus amoríos, con famosas como Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes, Jimena Navarrete, Bárbara Mori, Maligiani Marín y Bárbara López, por mencionar solo algunas. Cuando se hizo pública la información de que la separación definitiva de William y Elizabeth cedió insistencia de él, varios medios reportaron que el famoso dejó a su familia para irse a vivir con una de sus amantes de turno, la actriz española Alicia Sanz. Sin embargo, ese chisme está lejos de ser cierto. La verdad es que el actor ha decidido separarse precisamente porque anhela vivir la vida de soltero, poder salir de fiestas y cambiar de mujeres a cada rato, sin miedo de que los medios lo iban a estigmatizar. Elizabeth siempre quiso casarse con el padre de sus hijos, pero con el paso del tiempo fue renunciando a ese sueño, al darse cuenta que él nunca iba a cambiar y dejar de ponerle el cuerno. Puentes cercanas a la famosa afirman que esta vez, a diferencia de las veces anteriores, no habrá reconciliación, pues ella se hartó de las mentiras, engaños y desplantes de su expareja. Y no solo eso, sino que también tiene un nuevo amor. El hombre que le robó el corazón a Elizabeth también es famoso. Se trata del actor mexicano Mauricio Aspe, conocido por sus participaciones en telenovelas como La Madrastra, Las Dos Caras de Ana, La Piloto, Soltero con Hijas y muchas otras. Según cuentan fuentes cercanas a los artistas, ellos llevan cuatro meses de romance y están muy enamorados, tanto que no se despegan el uno del otro. Sin embargo, hay un problema que impide que su felicidad sea completa. Elizabeth conoció a su nuevo novio precisamente a través de William Levy, pues los dos son muy buenos amigos. Mauricio vive en la Ciudad de México, pero mientras Elizabeth y William vivían bajo el mismo techo en Miami, él a menudo los visitaba como un gran amigo de la familia. Cuando William tomó la inesperada decisión de dejar a su familia, Elizabeth se puso en contacto con Mauricio, pensando que éste podría hacerle cambiar de opinión. Los dos pasaban horas platicando por teléfono y sin esperarlo comenzaron a enamorarse el uno del otro. Al inicio, Elizabeth no quería iniciar una relación, pues sentía mucha pena por la cercanía que existe entre Mauricio Aspe y su ex. Sin embargo, cuando el actor viajó a Miami para declararle su amor, ella no tuvo de otra que dejarse llevar por sus sentimientos. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que los dos no viven juntos, pero se ven a diario, debido a que Mauricio rentó una casa ubicada en la misma vecindad, donde Elizabeth vive con sus hijos Christopher y Kylie. Se informó también que este nuevo amor hizo que la expareja de William Levy cambiara por completo su manera de ver la vida y de vivirla. Mientras estaba con el cubano, ella constantemente se sentía muy triste e insegura. Su autoestima era tan baja que permanecía convencida de que no se merecía el amor del galán, y se la pasaba revisando su teléfono y averiguando dónde iba y con quién se encontraba. Fuentes allegadas a la actriz afirman que es otra, desde que inició una relación con Mauricio Aspe. Ella no solo se volvió relajada y segura de sí misma, sino también entendió que no debe volver nunca con William, quien solo le hacía sentirse mal. Sin embargo, aunque está más feliz que nunca, Elizabeth por el momento quiere mantener su noviazgo en secreto, pues busca evitar el escándalo mediático que se armaría si llegara a confirmar el romance con Mauricio. Además, ella sabe que William se pondrá furioso al descubrir que, de todos los hombres, ella decidió andar precisamente con alguien que es amigo suyo. Mauricio, por otra parte, no tiene ningún inconveniente en hacer pública su relación amorosa. El actor tiene casi tres años separado de su esposa, la modelo cubana Jennifer Capo. Él nunca ha hablado públicamente de su divorcio y optó por anunciarlo de una manera discreta, borrando todas las fotografías en las que salía con su expareja, con quien tiene una hija de siete años llamada Kala. Mauricio también es padre de Shakti, una joven de 22 años fruto de su matrimonio anterior con la actriz Margarita Magaña. El actor también conoce a los hijos de su nueva novia y se lleva muy bien con ellos. Sin embargo, Elizabeth prefiere ocultar el romance de sus hijos, pues sabe que ellos quieren verla reconciliada con William Levy. Fuentes cercanas al galán cubano aseguran que está muy arrepentido de su decisión de separarse. Él siempre se caracterizaba por seguir a cientos de mujeres guapas en Instagram, pero hace más o menos dos meses las dejó de seguir a todas. Actualmente, él sigue nada más a sus dos hijos y es obvio que con eso quiere demostrarle a Elizabeth que está arrepentido por abandonar su hogar y que daría lo que fuera por una nueva oportunidad. El actor aún no ha hablado con su ex, pues se encuentra en España donde está filmando la serie Montecristo para Netflix. Fuentes allegadas a él afirman que decidió volver a su casa al volver a Estados Unidos. Al parecer, Levy buscará hacer las paces con la madre de sus hijos, pues se dio cuenta que extraña demasiado a su familia. Sin embargo, es evidente que el galán jamás dejará de ser mujeriego e infiel. Fuentes cercanas a Elizabeth Gutiérrez afirman que ella terminó con William Levy de una vez por todas y no aceptará darle una segunda oportunidad. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores creen que, pese a todo, los dos se aman profundamente, tanto que volverán a ser pareja. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. ¿Te gusta la pareja que hacen Elizabeth Gutiérrez y Mauricio Asper? ¿Crees que deberían hacer pública su relación? ¿Crees que William Levy está arrepentido de haber dejado a la madre de sus hijos? ¿Crees que los dos volverán a ser pareja algún día? Dejanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal Más que Telenovelas y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos que veas también los otros videos de famosos que podrían llamarte la atención.